Estuve haciendo mucha simulación de competencia, los estudiantes campos alrededor del país para entrenar, para visualizar aquí, y siento que lo hicimos muy bien, porque somos muy preparados, y solamente lo que no es es algo que sabemos hacer, y si se da, te vuelves, y no te vuelves. Perfecto, y pues por último, ¿te ha gustado tu astro? No, casi no te he. Es que... ¿Usted se ha contestado? No, sí, le ha gustado mucho tu escala, la verdad, tampoco es una comida con una gente, en lugares muy históricos, y que es con la raíz de México, tal cual, y la oportunidad de ser muy buena.